Hola gente, ¿todo piola? Otra vez me desperté sin ser nec... Guacho, aprobé... Aprobé contabilidad ¡Vamos! Aprobé contabilidad Bueno, dejame un par de cosas bien claras 1. Soy gay No, no soy... 2. Probablemente esto se vuelva una sección del canal porque... Así que tiren nombres para bautizarla Y si les pido a ustedes porque sé que la mente de un autista corre más rápido que la mía 3. Estoy drogado hasta el culo 4. Vamos a dividir esto en dos secciones La primera que son los masajes, los mimos, tomas chill Y la segunda parte donde me la meten toda y en vez de usar lubricante le ponen tierra Ahora se va a entender... 3. Estoy drogado hasta el culo Ah, y me olvidaba... 5. Billy Elish ¿Podés dejar de molestarme? Por favor... Fuera de jodas... Muy molesto... Cortala... Ah, y por favor no usés la n-word ¿Ok? Es discriminación, ¿sabías? Bueno, este video está patrocinado por... No tengo aire acondicionado Me estoy re cagando de calor El primero que veo que dice algo sobre mi pelo... Lo cago a piña Eres una mierda No das risa Gil Empezamos bien No te queda bien hablar así Sos bastante estúpido Pensás que te queda bien hacerte el enojado Pero no... Y deja de esforzar la voz También te queda mal PD Impresionante el contenido Tu canal Puras puteadas y que... A medida que pasa el tiempo... Me voy a sacar esto porque parezco un ridículo A medida que pasa el tiempo ya uno se va acostumbrando a... Gente así de boluda Por igual más que acostumbrarse yo le diría... Entender que existe gente boluda Igual a este chabón ya le había respondido Sos un trolazo No te pinté la uña La concha de tu vieja Sabes que es gay? Pintarse las uñas Ah les gusta como me pinté las uñas Osea ya se me están borrando Igual me duró una banda eh Ah mira este es del video anterior Y bueno amigo Pero si no le podes decir gordo Que mierda quieras a otras personas Acaba la libertad de expresión En vez de dar el ejemplo diciéndole a alguien que no lo diga Deberías dar el ejemplo diciéndole que simplemente no le haga caso a un pelotudo y listo Ya que tan vivo sos... Gordo Señor cosmonauta Lo noto... Lo noto un poco... Un poco enojado Mucha turbulencia en el cohete Igual no lo culpo Yo también estaría enojado Si supiera que existe gente que no cree que lo de la luna fue real Pueden creer que existe gente que piensa que lo de la luna fue falso Altos ignorantes Mierda de video Que edgy que sos hermano Si boludo soy edgy fuerte Mi nivel de edgy es tan grande Que cuando me hago una paja en vez de tirar huasca Tiro un video entero de una hora de una compilación de dank memes Alto down Bueno loco me estoy re aburriendo eso es todo lo que tienen Osea le do esta mierda y no me hace ni cosquillas Callate m gordito Gordo rancio Puede que tenga unos kilos de mas Pero no me afecta guacho Esos comentarios son... Fáciles de digerir Sos un pelotudo Que gracia tiene un aborto clandestino Infeliz de mierda Y un random le responde Ay se enojo la feministe Wow que insulto cara de pija Humillado Tu 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 No walk alone I walk up Pum 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 De alto monstruo Malisimo tu humor Mirá, o esta persona tiene algún retraso motriz o es ciega, porque ni en pedo puede llamarse así. Y disculpame, Ciego del Orto, pero mi humor no lo criticas. Y fin. No, aposta. Se terminaron los haters de YouTube. O sea, fuera de juego, son tres pelotudiles. Y ya sé lo que estás diciendo. ¡Farris, pero amigo, no tenés haters! No, sí, amigo, sí tengo haters. Pero no están en YouTube. Están en la tierra de nadie. Si vos tenés ganas de ponerte a buscar haters míos, o sea, no sé por qué lo harías, pero yo te tiro el dato. Lo único que tenés que hacer es ir al buscador de Twitter. Ponés Matías Candia, apretás el buscador y... Si seguís al pelotudo de Matías Candia, te invito a que me des oomf. Si a alguien le gusta Matías Candia y me sigue, denme oomf, gracias. Chicos, yo creo que hay que abolir a los fans de Matías Candia de una vez por todas. Llegué a la conclusión de que todos los fans de Matías Candia son bastante pelotudos como él. ¿Cómo hay gente que estanea a Matías Candia? ¡Dios, Matías Candia! Fan de Matías Candia, your opinion is invalid. Eh, sí, básicamente mis haters son tweeteras que pertenecen al fandom de inserte cualquier humano con fandom. Que son bilingües y creen que por seguirme sos un retrasado mental. Y tienen razón. Me siguen fan de Matías... Matías Candia. Los vomito. Matías Candia, te odio a vos y a tus fans. Eh... ¿Ok? Que son de los fans de Matías Candia que decís algo malo de él y saltan a responderte con este emoji. Les juro que no soporto a Matías Candia y a sus fans. Me parecen tan estúpidos. Todo lo que intentan tapar de su... Intentan tapar con este amor negro o te ponen el... Matías Candia... Matías Candia es pelotudo, pero ¿han visto los fans? ¿Dios, lo criticás y te empiezan a comentar siloas de ruedas para atacarte xddddd? Eh, sí... ¿Quién habrá dicho que lo usen? No, pero ahora el... ¡Para atacarte! Guarda, eh, no vaya a ser que un emoji te vaya a cagar a palos, eh. Eh, cuidado. Los man... Los mans... Los fans de Matías Candia siguen usando el... ¡Uuuh! ¡Ja ja ja! ¡Re quemado, amigo! ¡Basta! ¡Ja ja ja! La respuesta... A veces da risa. Ver una discusión de dos personas que nunca se vieron y nunca se van a ver en la vida... Dedicándose párrafos así de grandes... En Twitter. O sea, como si a la otra persona le importara. Sobre el tema del... ¡Uuuh! Loco, lo usan como el orto. A ver, cuando yo les dije que respondan con el... ¡Uuuh! No es al que dice que soy un pelotudo... O el que dice que no le gusta tal cosa. Porque cada uno tiene su opinión, boludo, parece ensimio. La idea era que lo pongan cuando después de explicarle las cosas como una persona pensante... Y la otra persona se sigue cerrando a escuchar y te das cuenta de que no está leyendo la mierda lo que le estás poniendo... Y sigue tirando odio sin sentido... Ahí le pones el... ¡Uuuh! Como diciendo... ¡Ah, ya fue! ¡Chúpame la pija! Me das asco. Creo que quiero cumplirle el sueño a morir a Matías Candia. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Wooow! 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 ¡Parece que tenemos un sicario por aquí! ¡Tranquilo, asesino! ¿Quién carajos es Matías Candia? Me tienen harta hablando de él en mi tele. ¡Los voy a silenciar! ¡Qué concha de tu hermana! ¿Viste lo que hiciste, pelotudo? Hicieron que a Angelino silencie. Nah, así no se puede. Ay, no digan cosas de Matías Candia. Tiene ansiedad y es su humor. ¡Ese pibe tiene menos empatía que una babosa! ¡No se la cuenta! De Scorpio tenía que ser Matías Candia. ¿O no? ¡Me da tanto asco Matías Candia! ¿Qué le pasa a este pibe, por dios? Yo había puesto Hepatitis B social glue. Podés irte de una vez x todas de las redes, mirad lo que le transmitís a tus fans. Dios, sos una mierda. Ojalá me bloquee Matías Candia, porque no lo quiero ver nunca más en mi vida. Literal, no entiendo como hay fans de Matías Candia. Encima se hacen llamar feministas y además si le... Uy dios, esta piba es una mosca. Cuestión, resulta que me mandó un DM diciendo... Bloqueame. No, no te voy a bloquear. Voy a hacer algo mejor. Te voy a poner en el video. Qué malo que soy. Matías Candia es el youtuber que simuló violar. Matías Candia fue el que hizo el video simulando la violación... Loco, fue hace dos meses. Si siguen rompiendo las pelotas voy a simular violar a un perro. Todavía no se murió Matías Candia. Ja, ja. Eh, no, lamentablemente, todavía no. ¿Te das cuenta de que Matías Candia está necesitando tu atención? Cuando se dedica a criticar a todo el mundo para hacerse más conocido e intentar tener visitas en sus videos. La palabra youtuber últimamente le queda grande a mucho. ¿Me cagaste el plan? No, loco, me descubriste. ¡Espero que estés feliz! ¡Buenas noches a todas! Menos al pelotudo de Matías Candia, o como sea. ¡Ew, no! Yo también quiero las buenas noches. ¡Ew! No. No sé quién sos, pero estás cancelado. ¡Aaaaaaah! Ufff. Mi palabra favorita. Ah, ya que estoy, voy a hablar unos segundos de este tema. En el asqueroso mundo de Twitter podés decirle a alguien bobo, boludo, pelotudo, me cogí a tu mamá. Pero nada va a ser tan bestia como decirle a alguien cancelado. Básicamente para que lo entiendan, la palabra cancelado no significa solo dejar de seguir a la persona cancelada en cuestión, sino que la rechazan e invalida. Antes le llegaba a prestar un toque de atención, pero ahora me lo, pero me lo paso por las bolas, así mirá, así. No, pero hoy en día en la lista de las cosas que me recontra, que te chupan un huevo, está mi vida y segundo que me cancelen. Uno, por costumbre. Y dos, porque en resumen es de gente falsa, o sea, gente doble cara. O sea, podés tener miles de cualidades, pero si en una no coincido con vos, pum, cancelado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que usás la palabra mogolic? No, no, Liz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que te gusta el azul? No, no, flaco, no. Cancelado. Ah, ah, no pensás como yo. Ah, no, listo. Cancelado, flaco. No, no, cerrá el orto, no, cancelado. No, cancelado, cerrá el orto. Cancelado, boludo. ¿Sabés lo que es cancelado? Se hacen con conocidos que resultaron ser pedófilos, o violadores, o otakus. Pero boludo, ¿quién carajo les dice cancelado a alguien así? Si es enfermo de mierda. En especial a los otakus. Me estoy de le poner el gorrito y sacármelo, pero... ¿Quieren que les cuente cómo fue mi semana? Tiene que ver con esto. Resulta que puse dos tweets donde dije que básicamente no me gusta la ropa de Billie Eilish. O sea, ¿viste como cuando decís que no te gustan las milanesas de pescado? No me gusta la ropa de Billie Eilish, listo, punto. Tampoco es tan importante. Bueno... ¿Para qué? Matias Candias diciendo que Billie Eilish se viste mal. Ya quisieras tener el estilo de Billie. Es única. Te juro que recibí un millón de tweets puteándome diciendo... Sin un estilo re único. Ay, yo en los 16, no sé qué. Un estilo re único. Nada, te juro, yo me cago en risa. Que raro, un varón burlándose de la vestimenta de una piba. Y sí, humor negristas. Humor negristas. Yo les juro que no entiendo cómo siguen a un chabón que grabó un video simulando una viola... Los fans de Billie Eilish... Vos... Tu ídolo recreó una viola... Ay, Dios. ¿Dónde está el perro? Me puse a ver videos de Matias Candias para ver por qué mierda le parecía tan piola a algunos. Me arrepiento totalmente de haber abierto ese canal. Perdón, sí. No fue mi culpa. Yo no te obligué a entrar. No sé por qué lo hice. Perdón, perdón. Estaba en pedo. Y bueno, después borré los tweets porque empezaron a flashear no sé qué mierda de que me burlaba de las inseguridades... Del físico... Nah, se fue a honrar el choto, eh. ¿Quién mierda sos vos para criticar el aspecto físico del... De más? Me das pena. Adiviná quién me dedicó un tweet. No, dale, dale, boludo, dale. No, mi hija no, dale. Dale, la concha de tu hermana. Me dedicó un tweet la persona con la comprensión lectora más alta que el promedio. No, sí, sí, boludo. Dijo que le doy pena. Ojalá me dé el pene. Matias Candias borró el tweet. Los amo, Billy Lovers. Siempre me sigue gente del fandom de Billy, que tiene el emoji que representa el fandom de un tremendo pajero. Billy Lovers. Abra la mente. Perdón. Y para tu información... Billy Lovers. Yo no tengo un fandom. Yo tengo una secta. Che, ¿no se dan cuenta de que a Matias Candias no le gusta cómo se viste Billy? Porque la flaca tiene un re estilo. Y él se viste con la típica ropa de tincho. Ahora soy un tincho. Perdón a toda la comunidad emo, pero ahora soy tincho. Y bueno, lo que son cosas que pasan. Eh, Agustín Laje. Chicos, ¿se enteraron de que un tincho emo está criticando la vestimenta de Billy Elish? Ella tiene un único style. Understand it, bro. En fin, gente. Los odio a todos. No, mentira. Los quiero mucho. No olvides de seguirme en Instagram, que estoy que llego a los 100k. Y en Twitter. Que ahí la mierda se pone fea. Ahí la mierda es real. Eh, chau, gente. Nos vemos. No sé.